Mucha gente me ha comentado el año pasado, esto fue el año pasado, sí, el año pasado muchísima gente me comentó, muchísima gente, ya saben lo que significa muchísima gente en el canal, ¿no? Vale, pues muchísima gente me comentó que no se unían al Julio Fantástico porque no les llamaba la atención la fantasía, porque fantasía igual a novelas juveniles, o fantasía igual a Brandon Sanderson y que pereza. Me di cuenta que la mayoría de la gente que me hacía este tipo de comentarios, sinceramente, eran lectores amantes del terror o de la novela negra. Y dije, quizá es porque no has encontrado la fantasía para ti. Te voy a recomendar en este video fantasía oscura, pero fantasía oscura de la buena. Porque cuando estuve investigando para hacer este video de cómo se catalogó la fantasía oscura y tal, me salieron muchísimos ejemplos que caían dentro de lo que esta gente me decía. No leo porque todo es o juvenil o romántico o romántasi o no sé qué, bla, 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 y no me llama la atención. Pues aquí no vas a encontrar nada de eso. Te voy a recomendar fantasía de la buena, fantasía oscura de esa que sí vas a querer leer después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit. Por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Lo primero que quiero decir antes de que se me alebresten es que no estoy diciendo que los libros que entran dentro de la categoría de fantasía normal, romántasi o juvenil son libros malos. Yo soy una gran defensora de la fantasía, ya lo saben, a mí me encanta la fantasía, la fantasía normal, me encanta el romántasi, si es gay, también. Y la fantasía juvenil también me gusta, o sea, ha habido listas y haré una lista de fantasía juvenil, no se preocupen, los tengo cubiertos. Pero sí entiendo el concepto que me dice esta gente, si a mí no me gusta todo eso, entonces no puedo participar en el Julio Fantástico porque no se habla de otra cosa. No conozco otros libros. ¿Me costó hacer la lista? Te preguntarás, pues sí. Oigan, si soy sincera, me costó hacer la lista. O sea, me costó hacer una lista de fantasía oscura que fuese adulta para empezar y que además de ser adulta no entrase dentro de todos estos tópicos. Obviamente todas estas listas no están en orden de importancia, ninguna de ellas está en orden de importancia. Obviamente son libros de fantasía oscura que a mí me gustaron mucho y que espero que a ti también te gusten para ver si así te animas a probar al Julio Fantástico. Dicho esto, voy a comenzar con el único que tengo en esta lista que es juvenil y es Lengua de Pájaros de Víctor Seyes. Lengua de Pájaro además tiene reseña en el canal, es un libro que me gustó muchísimo y que además yo compré equivocado. O sea, yo lo compré pensando que era un libro de terror y me encontré con un libro juvenil de fantasía oscura apasionante. Una de las mejores lecturas que tuve el año que lo leí me encantó, se lo he regalado a varias personas ya porque creo que esa es la buena literatura juvenil. Creo que todos los jóvenes tendrían que estar leyendo este tipo de historias y además toca el tema de las hadas y los niños cambiados, que es un tema que ya saben que a mí me apasiona y se me hace súper interesante, pero además lo toca desde un punto de vista mitológicamente correcto, lo cual se agradece el doble o el triple. Es muy difícil encontrar novelas juveniles que respeten una cierta mitología y que sobre todo cuando hablamos de hadas, hablemos de las hadas como se concebían y no las Tinkerbell de Disney. Así que es muy interesante cómo está hecho. A mí este libro me gustó mucho. Tiene reseña, como se lo he dicho, si quieren pasar a verla. Ya saben que todas las reseñas se las voy a dejar por ahí arribita de los libros que hable por aquí y que obviamente tengan reseña en el canal. Pero ya de ahí nos vamos a pasar ya a las novelas adultas. Fantasía oscura adulta. La primera de ellas es Revival de Stephen King. Revival tiene un toque de fantasía y un toque de ciencia ficción. De hecho yo diría que es más bien ciencia ficción como subgénero de fantasía, si soy bastante honesta. Y además es bastante oscuro. Toca muchos temas chungos. Es un libro de Stephen King. ¿Tiene reseña en el canal? Sí, sí tiene. Y tengo que decir que con este libro me obsesioné en su momento. Me gustó tanto y lo disfruté tanto que me obsesioné en su momento. Creo que lo he leído dos veces en mi vida y me encantó. Lo obligué a la ardilla a que lo leyera porque tenía que comentar con alguien este libro. Y este, ya saben que esta es la era de Stephen King donde los libros son un albur. Pueden ser libros muy buenos o pueden ser libros muy malos. Y este entra dentro de los libros muy buenos. Cosa que yo se lo agradecí muchísimo, si soy honesta. Es un excelente libro. Es un libro que además tiene un toque de Frankenstein ahí metido que es muy interesante. Tienen que leerlo. Se los recomiendo mucho. También de Stephen King les voy a recomendar La Historia de Lizzie. Y esto se los recomiendo porque hay muchísima gente que me dice que no les gusta el romántese. Y yo puedo entenderlo. Pero para mí La Historia de Lizzie es uno de los libros más intimistas que tiene Stephen King. Más transparentes. Y además es una oda al amor. Una oda al amor del rey del terror. Quiero decir, con sus toques muy retorcidos y con su mirada muy peculiar sobre el matrimonio, la muerte, el superar, la pérdida de tu cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. Se los recomiendo mucho porque además Bugamoon, si mal no recuerdo, se llama el sitio. Es un lugar muy interesante que necesitas conocer. Necesitas imaginar. Necesitas plantarlo en tu cabeza. Es oscuro. Sí. Es Stephen King. Sí. ¿Vale la pena? Por supuesto. Este libro está catalogado como juvenil. Pero yo no lo he puesto junto con Lengua de Pájaros porque creo que es más bien un libro que no tiene edad. O sea, lo pueden leer tanto jóvenes como adultos y les apasionará de la misma manera. Hablo de Marina de Carlos Ruiz Zafón. Que además, aparte de ser maravilloso y que es yo creo que el salto que hace Zafón de los libros juveniles ya a la literatura adulta. Además de todo eso, es oscuro. Y tiene sus toques, tiene sus cosas muy interesantes. Y además, siempre lo diré, el Barcelona de Zafón vale muchísimo la pena de leerse. Así que sí, lean Marina de Carlos Ruiz Zafón, por favor. American Gods, American Gods de Neil Gaiman. Para mí, aparte de que es fantasía oscura, tiene todo. Tiene mitología y además la mitología, no solo mitología nórdica, no solo mitología griega, tiene mitología en general. Es espectacular, es una bomba de relojería. A mí me apasionó muchísimo. Yo ese libro no lo leí, lo escuché. Y me enamoré. Sigo obsesionada con American Gods. Que además, sinceramente, pienso que todo el mundo tendría que leer American Gods. O sea, que no puedes morirte sin leerlo. Porque vale mucho la pena. Sobre todo por toda la crítica que hace. Porque nos habla de la divinidad desde un punto de vista muy interesante y fantástico. No sé, a mí yo creo que este American Gods es una novela de fantasía oscura que necesitas en tu vida. Si vamos a hablar de fantasía oscura, no hay nada más oscuro que Ex, de Thomas O. Hubbard. Que además toca el tema de brujas y obviamente es una novela de fantasía o fantasía muy, muy oscura. Y además es muy interesante, se los digo de verdad. Tiene unas vueltas de tuerca apasionantes. Porque, sinceramente, Thomas O. Hubbard lo hace muy bien. Pero la manera en que toca el tema este de la bruja en un pueblo. Una mujer que se te puede aparecer en cualquier lugar de tu casa, en cualquier momento. Una mujer que tiene la boca cosida y los ojos cosidos. Ya solamente la premisa da muchísimo cringe. Más oscuro que eso, no se puede, mi cielo. Así que a leer Ex. De verdad, no te vas a arrepentir. Antes de continuar, es hora de la incómoda pausa comercial. Es el momento donde te digo que si te gusta lo que Bambi Forbit está haciendo para ti. No dudes en suscribirte y darle like a este video. El like es súper poderoso y una gran manera de ayudar a combatir el shadow bank que se le hace a este canal. También te suplico que le des un momentito de tu tiempo. Y me dejes ahí abajito todas tus recomendaciones de fantasía oscura. O me cuentes qué libros de esta lista ya has leído o cuál te apetece leer. Te recuerdo que abajito, en la cajita de descripción, tienes el link a Telegram. Donde no solamente hacemos la lectura conjuntas por ahí. Lecturas conjuntas que por cierto son gratis. Y que, sino que también ahí te vas a enterar de toda la chisma. Porque ahí hablamos de todo primero. Con esto también te dejo mi link a Wallapop. Por si estoy vendiendo algún libro que a ti te interese. A continuación les voy a recomendar dos de Vampiros. ¿Vale? Y encima las dos son trilogías. Una parte de mi corazón piensa que no necesitas leer las dos. Que si te lees una puedes no leer la otra. Porque son muy similares. Muy, muy similares. Pero al mismo tiempo no sabría cuál de las dos no poner en esta lista. Porque creo que las dos merecen estar en la lista. Y creo que las dos son fabulosas. Además los dos son de autores que a mí me gustan muchísimo. Así que era muy complicado para mí descartar una de las dos trilogías. No lo voy a hacer. Eso ya lo eligen ustedes. Y prometo reseñarles la otra. Hay una que ya está reseñada y falta la otra. Vale. La primera que les voy a recomendar es la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro. ¿Vale? Esta ya tiene reseña en el canal. Y además es una trilogía que tiene una serie. La serie se llama The Strain. Se las recomiendo muchísimo. Y del Toro para presidente. Yo amo a del Toro todo lo que del Toro hace. Amo a del Toro todo lo que del Toro hace. Todo lo que del Toro produce. Todo lo que del Toro dirige. Me encanta del Toro. Pero es que el libro también es muy bueno. El libro tiene muchos toques de terror clásico. Que al principio parece que es más bien pandémico. Pero luego resulta que no. Que se va un poco a vampiros clásicos de la literatura. Lo cual también se agradece muchísimo. Porque eres así. Yo a mí el libro de The Strain. Perdón. La trilogía de la oscuridad la disfruté muchísimo. Y la serie. Lo que yo he llorado con esa serie. Por favor. Me encantó. Así que se los recomiendo mucho. Pero no podía descartar la trilogía de la fundación de Carlos Sisi. Que es muy parecida, como he dicho antes, a la trilogía de la oscuridad. Pero al mismo tiempo tiene muchas diferencias. O tiene diferencias importantes. ¿Vale? Porque las tiene. Las cosas como son. Es importante decir, creo, para mí es importante decir, que es verdad que aunque tienen muchas diferencias, los dos libros llegan a un punto en el que se disparan bastante. Y toman la mitología del vampiro, ambos, desde un punto de vista muy purista, los dos, pero de manera distinta. Uno de muy purista religioso y el otro muy purista hollywoodense. Los dos me apasionaron mucho. Bueno, me falta reseñarles la trilogía de la fundación de Carlos Sisi, pero pienso hacérselos pronto. Espero que para la Spooky Season esa trilogía esté reseñada. No lo voy a reseñar el libro individualmente porque no lo hice con la trilogía de la oscuridad de Del Toro. Y por ende no lo voy a hacer con la trilogía de la fundación de Sisi porque soy incapaz de tomar partido y favorecer más a uno que el otro. ¿Los dos me han encantado? Sí, los dos me han encantado. ¿Necesitan los dos en su vida? Sí, necesitan los dos en su vida. Ustedes eligen con cuál comenzar. Cuando la noche era nuestra de Tanit Lee es fantasía oscura y además fantasía oscura clásica de antaño. Tiene representación LGBTQ+. Es una novela que a mí me encantó, me fascinó. Yo la había leído con su traducción original, descatalogadísimo y tal. Y cuando duerme vela la redita y le hace ese pedazo de traducción es Fetén. Se los recomiendo a todos. Repito que es fantasía clásica, fantasía de los 80, ¿vale? Ochentera. Dentro de todo, dentro de tener representación LGBTQ+, dentro de ser muy avanzada para su época, no deja de ser ochentera. Y eso sí que es importante que lo lean con los ojos de los 80. Aún así, yo se los recomiendo mucho. Obvio, tiene reseña en el canal. El hype es real. Amo muchísimo este libro. Lo necesitan todos. Y además la edición es preciosa. Pero preciosa. Vale muchísimo la pena. Y ya está 4 Bits. Estas son todas mis recomendaciones de fantasía oscura para ustedes. No les voy a recomendar ni Canción de Hielo y Fuego, ni La Crónica de los Asesinos de Reyes, porque no están completas. Y no voy a hacerles eso. Con quien yo esté traumatizada, basta y sobra. No hace falta que se traumaticen también ustedes. Gracias por haberme acompañado una vez más. Se los agradezco muchísimo. A mí me encanta hacer videos para ustedes. Pero lo que más me gusta es ver sus comentarios allá abajo. Así que déjenme todas sus recomendaciones de fantasía oscura. O cuéntenme por cuál van a empezar ustedes. Les recuerdo que durante julio y agosto Mami Forbit solo sube un video a la semana todos los domingos para hablar de libros y más libros, obviamente. Y hace dos directos al mes nada más. Uno en la plataforma morada con la ardilla de invitada y uno en YouTube para los que no tienen plataforma morada pero que les encanta la chisma. Con esto ya solo me queda agradecerte que me hayas acompañado. Recordarte que es muy importante que le des like y que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y nos vemos el próximo domingo porque en este canal tenemos lecturas eclécticas para lectores eclécticos. ¡Chao!